Hola, soy Silvia Marzó, miembro del jurado de los Premios Buero desde que empezaron y estoy aquí para deciros quiénes han ganado el segundo premio en la categoría escolar. La verdad es que cuando vi el espectáculo ganador me emocionaron profundamente por su belleza, por su poesía y por el compromiso tan importante en nuestros días. Así que estoy muy contenta de deciros que los ganadores del segundo premio son los alumnos del Instituto Pintor Juan Lara con el IES Vega de Guadalete, la Escuela de Arte de Jerez y el IES Sanseveriano, todos de Andalucía. Una propuesta original en su idea argumental que nos habla de la mujer en diferentes situaciones logrando un espectáculo bello que integra gran variedad de artes escénicas y plásticas. Yo, particularmente, nunca olvidaré vuestro espectáculo. Gracias.